Bueno, continuamos Repaso de misiones Conseguir capturar Shetsuho Que es la siguiente misión O sea, la siguiente ciudad Por aquí abajo, por el sur Y La principal de derrotar a Hiroshi Vale Lo que pasa es que tengo aquí La esponeta clavada de tener todo esto Por aquí arriba sin conquistar Pero bueno, ahora voy a Recuperar tropas aquí Al pasar la semana Y Y luego ya vamos viando Bien Shetsuho De hecho, ya me estoy bien Ok Pues como está seleccionada Shetsuho está en medio insignificante Pero hubo otro área Creo que se fue para adelante Así que ese no se que lleva Venga Uh Por pasta Bueno, pero normal Porque me pido los dragones Unos 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 Ed cheers Muchísimas Hay que estar Puede ser Che Unos Unos Hay que estar y podría sacarme 14.000 vendiendo esto lo que pasa es que me suele gustar arrastrar los objetos de sal de un map para otro da igual seguimos así vale, ¿y tú dónde ibas? porque esto sigue como el bug que al cargar pierde la ruta objetiva ah, iba aquí vale, tú no tienes nada que hacer ahí te he parapetado ahí y tú también te vas a quedar ahí dentro vale, pues estoy pensando y esto de aquí como se coge que debería ser desde una playa al sur será en la zona del Satsuhu o éste y eso es unidireccional unidireccional, me venía muy bien poder echarlo cojo con un aero que tenga menos peligro entonces tú vas a explorar esto y ya está vale, pues esto los 12 bien, esta vez voy a adaptar no quiero dar tantas vueltas te puedo dar a ver, es que ya tenemos mortas quédate así ah, pero pero ah, vale porque requiere físico ok y esto está activo si, ahora quedan dos días vale pues hasta no sé si venir con restante de portal claro ah, perfecto pues esto te haría la avanzada vale, pues esto te voy a quedar aquí y luego me pasas las tropas para ahorrar un par de pasos vale, da igual total, no me acompañas y esto te haría más ah, esto es el atajo por el que me atacaba vale esto sí que lo voy a hacer manual y que aquí seguro que puedo rascar las tres vamos a ver la mejora tiene lo de pegar muchas veces y quiero cortarlas el paso así que como vengo aquí defiando dos perras va a ser dure yo y esto es un punto la va y esto es para ya y esto es para ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a allá afuera. Vale. Eso es un centípeco. Te vas a quedar aquí al lado. Vale. Para tener opciones del turn siguiente. Y ya sé. Vale. Esto cura trescientos. Y esto protege trescientos. Esto cura más de ocho. Lo más que esto me asume la miseria más la defensa. Y si no tengo el rayo. Pero no. Voy a curar. Y... Sigo volviendo. Más o más de azul. Y... ... ...le queda un turn. Se está complicando esto. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no.. Pues ese... ese no me lo sabía. Te lo voy a puntuar. ¿Qué es eso? Y este... podría ser importante. Bueno, sin más. El escudo. No es para físicos, acá no. Y de todo eso de abajo voy a pasar porque estoy bastante hecho mierda. Bueno, vamos a coger tropas. Efectivamente, no tengo la mejora de los capas aquí. Pues mira, aunque me lleve tiempo... Bueno, ahora no me deja. Pero el turno que viene me voy al otro pueblo. Mejoro los capas y pego desde ahí. Es que, ¿por qué motivo aquí no me deja hacer eso? No tiene ningún sentido. Tres mejoras, el resto sí. Dos mejoras, el resto sí. Dos mejoras, el resto sí. O sea que solo lo puedo mejorar en la capital. A ver. Curioso, pero vale. Tres mejoras. Mejora. Tres mejoras, el resto sí. Tres mejoras. Tres mejoras. Tres mejoras. Ok, la puerta cerrada de la zona nevada. Sí, la puerta cerrada de la zona ahí arriba. Tú no eres esa persona. Vale, pues hacia ahí voy. Ay, cabrón. Vale, parte buena. Que eso solo es Modest. Parte mala. No voy a llegar a tiempo. No voy a llegar a tiempo. Pero... Que va, esta es mortífera. Pero, como iba diciendo, lo que se puede hacer es ir desde aquí abajo. Que tampoco queda tan lejos. Vale, y tú, que estabas yendo ahí, pues ya no. No hace bastarme para ahí. Vale, ya que salieron bajo tierra. ¡Suscríbete al canal! Vale Tampoco tenía mucha ciencia Porque si ya te hacen el spoiler ellos de que vienen por ahí Puedes asalirlos un poco Uff Demasiado dragones para mi costo Vale, la torre no tiene tropas, eso es bueno A todo esto, Irina en que nivel está 12 Pues tenían razón, me falta mucha experiencia Vale Vamos a empezar por Unrider Ostras Es que todo es muy poco como el rayo, ¿no? Voy a esperar Eh, golpeo aquí Voy a esperar Curos a este Ah, es para las migas Este bien con lo a este Y... Y... Vale Esto ponte aquí Esto ponte aquí Eso es un problema Ah, ya me desestimé con las collas, no tiré... un truco de magia ah no te haya visto ah Vale. A ver, curar 6 Otras de 8, otras de 4 Creo que voy a correr a estos No voy a cambiar porque vendrán La cura sigue aplicada, no Voy a verificar los osos Porque no me está encajando a esto Dura 3 turnos Bien, a ver que pasa cuando acabo el turno El turno de ella que empieza Y aquí pone 3 turnos Y en ella pone 3 turnos también Ahora pone 2 turnos Y aquí pone 3 turnos Vale, pues nada, simplemente Me da esa sensación de acelerar Sin más No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vale, con suerte Vale, con suerte O así Le consume más de lo que debería Vale, con suerte No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Oye, le doy botón derecho, no selecciona. Ahora ya mostro el... La semana que viene. Creo que sí. Tú, quédate aquí preparado. Para hacer la carrerita. Oh, esa me ha dado por la semana. Entonces hay que la recupero. Vale, entonces... Primero en este. Caray. Caray con la pasta. Bueno, tendrá que valer. Esto solo... Igual lo puedo sacar. Vale. Perfecto. Entonces tú... Portal básico. Aquí. Intercambiamos posiciones. Aprovechamos para activar esto. Que luego se me olvida. Y tú... Entra a casa. Listo. Y ahora tú explorando. Es un goble. Vale. Estos parecen fáciles. Venga ya. Vale. Vale. Como. Vamos. 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 Ah. Se activa el... El ojo interior. Cuando se lo activa esta. Nada mal Nada mal, la verdad Vale Tú puedes ir tirando esto a este Porque va a hacer falta Y además esto está todavía más espiritual Tú no vas a avanzar Porque no quiero tener bajas de los tuyos No quería tener bajas de los tuyos Y tú ya puedes pegar Que no tienes un espiritual Pero acabo de atacar Vale Tú Quédate por aquí Por si lo matas Ah bueno, que estos tenían el escudo Ah no, son elementales de agua Son elementales de agua No son las mismas que las mías Pues entonces los pegaré más Claramente Son Two Son tutelante Son 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 ¿Cómo se podía tener bajas contra este? Vale, visto que mi experiencia no voy sobrado, me voy escogiendo y ahora ¿qué hago? Tiro para arriba primero. Uy, defensa, que apropiado. Qué relajante es el traca traca del caballo. Es una cosa que es mítica desde el segundo y sí que le da un toque encantador al juego. Desvariados de un viejo. Vamos a ver, tú me haces mucho daño porque explotas. Pero a la vez esta tiene mucha sensación. No. Bien, bien. A ver, ¿puedo hacer el petardazo este? Tampoco mata tanto. O puedo tirarme la defensa este. Sí, la defensa. No quiero malgastar mucho mal. No quiero malgastar mucho malgastar mucho malgastar mucho malgastar. Si es eso, estoy muy mal pensado. No quiero malgastar mucho malgastar mucho malgastar. No quiero malgastar mucho malgastar mucho malgastar mucho malgastar. Lo por verdad, nada. Bajas de capa, por bobo, básicamente. 5 Kirin si que no 5 Kirin si que no Hay que hacerlo de otra forma 5 Kirin si que no Si hago esto la cura que tenias se la copias a esta o no? No Vale Pero bueno no paso la meditacion No 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 De momento lo voy a dejar así. Ala, ala, ala. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Vale. 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 curar dos de estos que son baratos o curar una de estas que es más cara. Por desgracia no hay color. Ah, pero lo que puedo hacer es apartar la cruz. Tiro la cura este que va después. Esta es la cura, perfecto. Defiende el asunto. ¿Tú llegaste? No, es muy amplio. Acá. Creo que voy a limpiar también, primero por aquí abajo, antes de salir. Vale, subí hasta ahí ya. Vale, todos voy a ver la salida simplemente para tener un poco más de margen de reacción cuando me vengan ellos. Lo que igual lo que hago es intentar conquistar estas partes del norte antes de irme por este castillo. Entonces, esto es aquí. Ah, estas ya son las partes del norte. Vale, entonces en realidad podría conquistar esto y esto del norte. Haciendo que esto sea el cuello de botella. Ah, no puedo hacer el cuello de botella ahí porque cuando conquiste el norte seguramente se abrirá esa puerta de ahí. No sé. Lo he dicho. Exploro primero el septal. Vale, le costó. Vale, pues lo voy a dejar por aquí otro día más y mejor. Vale, pues lo voy a dejar por aquí otro día más y mejor. ¡Gracias!